Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les muestro cómo cortar las puntas del cabello con una máquina eléctrica. Debemos peinar muy bien el cabello. Yo peiné muchísimo, estaba un poco nerviosa porque es la primera vez que corto el cabello de esta forma. Luego, con un peine delgadito sujetas todo el cabello y lo llevas al nivel donde quieres cortar. Y ya solo queda pasar la máquina de un lado al otro. Ella se ha movido, pero no pasa nada. Simplemente volvemos a pasar el peine sujetando todo el cabello y cortamos. Y pasamos la máquina. Y ahora sí, así es como queda una línea recta muy fácil y rápida. Así que si tienes una máquina en casa y quieres cortar las puntas del cabello tú misma, aquí tienes una idea de cómo hacerlo.